Este es el mejor contrabando de kilomusical Vía Sala Live desde otro planeta Con el único capo que tiene 100% puro kilomusical El capo Franklin activando los controles De costa a costa El universo entero El único El capo Franklin Vía Sala Live Broadcasting Radio Baby Para el mundo Desde otra dimensión Llamada Maya Spice Center Activo El capo Franklin Baby Con el mejor contrabando El único rompiendo las barreras del mundo Con el mejor contrabando musical total Lo nunca visto en la historia de la televisión Vía Sala Live Broadcasting Radio Desde la capo NASA Base espacial Insólito del bunque secreto El capo Franklin 100% Puro kilomusicales Esto es un especial para aquellos que no conocen el planeta Tierra Como es de noche Este es mi satélite Que está en vivo Transmitiendo De costa a costa Para el mundo Para que vean lo que es otra dimensión Hacia donde nos vamos a dirigir Esta noche Que ha pasado Todavía no nos hemos ido A que hora nos vamos Para el otro planeta Para la otra vida Esto es Sala Live Broadcasting Radio Yo Yo Yo